Hola amiguitos, yo soy Dulce. Hoy les cuento que vamos a hacer brownies. Necesitamos un vaso, necesitamos mantequilla, necesitamos dos huevos, necesitamos leche, necesitamos una ollita, unos moldes y también un tazón y lo más importante, mezcla. Y vamos a continuar con los huevos. Vamos a seguir batiendo con la batidora brown. Y ahora con la ayuda de la mamá van a calentar la mantequilla. Y ahora ya se calentó la mantequilla con la ayuda de la mamá. Ahora vamos a echar la mantequilla en el huevo. Y ahora vamos a batir con la batidora brown. Y ahora vamos a echarle la mezcla acá al huevo. Y removemos. Y ahora le vamos a echar más mezcla. Y ahora voy a revolver otro poquito. Y ahora voy a revolver otro poquito. Y ahora se muevemos. Y ahora vamos a echarle la mantequilla. Y ahora se muevemos. Y ahora a la vida de la camarada. Y ahora vamos a echarle la mantequilla. Bueno, amiguitos, nos chequearon los brownies. ¿Cómo le pareció? Muy dulce, qué belleza. Le quedó muy rico. Te quedaron deliciosos. Licos para engordar. ¿El tuyo, el tuyo? Sí. Yummy. Está caliente, pero está muy rico.